Mi disciplina es la que se refiere a fisiología humana en la exploración espacial y medicina espacial también. Es decir, donde estoy trabajando yo, que es el Centro Johnson en Houston, Texas, en ese centro de la NASA, se especializa en la preparación para las misiones tripuladas al espacio. No estamos hablando de las misiones robóticas que se llevan a cabo desde otros centros de Estados Unidos. Pero estas son todas misiones tripuladas y por eso es allí donde está la base del cuerpo de astronautas y es allí donde se entrenan y nosotros los científicos hacemos los estudios que van a asegurar que disminuyamos los riesgos que se presentan en la salud de los astronautas cuando tienen que ir al espacio en condiciones muy diferentes a las existentes en la Tierra. Es decir, ustedes son los que estudian de qué manera se van a encontrar los astronautas una vez que están en vuelo, con qué enfermedades o algún tipo de inconveniente se les puede presentar. Exactamente. Cuando se va al espacio, especialmente por un largo periodo, como los periodos de seis meses en la estación espacial que se hacen actualmente, tenés modificaciones en toda tu fisiología, afectando casi todos los sistemas. ¿Vos no tuviste la posibilidad de estudiar allá? ¿Estudiaste aquí? ¿Dónde y qué carrera? Yo estudié en la Universidad Nacional del Sur, tanto mi licenciatura como mi doctorado en biología. Mi especialidad es más biología molecular y celular y ese es el área que yo más aplico en investigación. Y luego de eso yo fui a Estados Unidos para hacer investigación postdoctoral al principio en diversas instituciones académicas relacionadas con la parte biomédica. Estuve varios años en diferentes lugares y se dio esta oportunidad que constituyó, sí, un sueño para mí hecho realidad porque siempre tuve un gran interés en todo lo que fuera ciencias del espacio. Es más, yo personalmente estudié además de biología bastante física porque me gustaba siempre hacer la fusión y la conexión entre las dos disciplinas. y es algo que uso constantemente por lo que te explicaba hace un rato, es decir, estar en el espacio es ausencia de gravedad, es todo un entorno físico distinto y continuamente lo aplico a cómo afecta la biología.